Hola, bienvenidos a este video nuevamente. Continuamos con los temas relacionados con la importancia de la expresión oral, de la importancia de la expresión escrita. En esta oportunidad vamos a reconocer algunos elementos de la forma de cómo escribimos relacionados con el hiato, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos la siguiente información. La definición, ¿qué es un hiato? Viene del latín hiatus y es un concepto que, pues, ocasionalmente tiene diversas situaciones, pero la que a nosotros nos interesa es la definición exacta de la unión o cuando se encuentran dos vocales que forman parte de sílabas diferentes en las palabras. Esto quiere decir que se genera un hiato cuando estas dos vocales están unidas en una misma palabra, ¿sí? Vamos a ver los ejemplos. Un caso muy común que encontramos a diario es, pues, el tema del hiato, es decir, esa unión de esas dos vocales, pero en este caso le vamos a agregar un ingrediente, el tema de la letra H. En videos anteriores hablamos de la importancia de ese manejo correcto de la letra H en diferentes posiciones según la palabra que estemos trabajando. Entonces, en este caso vamos a mirar el hiato teniendo en cuenta que la letra H va a estar allí en medio de las dos vocales. vocales. Entonces, encontramos ejemplos de hiatos con la letra H intermedio entre las dos vocales. vocales. La palabra ahínco, la palabra alcoholizado, en este caso alcoholizado, nos podemos dar cuenta que está la letra H en medio de las dos vocales O, alcoholizado. En la palabra zanahoria, entonces en zanahoria vamos a encontrar la A, la H, la O. Básicamente, a esto hace referencia el tema del hiato, ¿de acuerdo? Continuamos con algunas palabras, como por ejemplo el ahorcado, buhardilla, prohíbe, ahorrar, búho, rehén, ahorro, cohete, rehúye, albahaca y cohibe. ¿Listo? Entonces, para tenerlo muy presente, vamos a mirar otros ejemplos de hiato. En este caso, con dos vocales fuertes. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de dos vocales fuertes o cerradas, en este caso, sería la A, la E, la O. ¿Bien? Entonces, ejemplos de hiato con vocales fuertes. Apogeo. Encontramos la unión de la E con la O. Así, de esa manera, tenemos el mismo ejemplo en palabras como marea, corroe, deseo, peor, oboe, abofetear, toalla, ya lo había mencionado anteriormente, línea, boa o área. ¿Bien? En este caso, pues igual identificamos las palabras con dos vocales fuertes. En el caso siguiente, ejemplo de hiatos con vocal fuerte, débil. Aquí venía a jugar las vocales como la I, la U. ¿Bien? Entonces, ejemplos de hiatos con vocal fuerte y débil, en este caso. Batería. Encontramos la unión de la I y la A. Batería. Baúl. En este caso, la A y la U. Caída. Búho. Maíz. Biografía. Río. Reúno. País. Dormía. Corría. Creía. ¿Sí? Estos son ejemplos de un hiato con estas uniones. ¿Vale? Finalmente, vamos a revisar ejemplos de hiatos con vocales iguales. ¿Sí? En este caso vamos a mirarlo, a revisarlo en el contexto. ¿Bien? En chiita, por ejemplo, creer. Entonces, en chiita encontramos doble vez o dos veces la I. En creer, dos veces la E. Poseer. ¿Sí? Ojo. Por ejemplo, en este tipo de palabras, hacemos un resumen o hacemos una referencia a videos anteriores en donde encontrábamos o expresábamos el tema de los vulgarismos o de los barbarismos, según sea el caso. Entonces, mucho cuidado a la hora de escribir estas palabras porque podemos estar cayendo en uno de esos errores anteriores que hemos visto. Cooperar. Isaac. Proveer. Coordinar. Leer. Y zoológico. ¿Listo? Entonces, básicamente, resumimos o a manera de conclusión, nos damos cuenta de que el hiato es aquella situación en la cual se unen dos vocales dentro de una misma palabra. Vimos ejemplos con esas dos vocales y una H intermedia. Luego vimos ejemplos con vocales fuertes, vocales débiles. Luego vimos al final, pues, con la repetición de la misma vocal. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengan claro, para que lo revisen, igual en el aula van a encontrar también algunos elementos relacionados, PDFs, información, videos, demás herramientas que ustedes necesiten para su formación. ¿Listo? Entonces, por hoy damos visto el tema de los hiatos para que lo vayan consignando en su formación. Chicos, hasta la próxima. Un abrazo y, pues, estamos pendientes en el trabajo del aula. Gracias. 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 Gracias.